Tekel o Dachshund, también conocido como perro salchicha, se criaba en Alemania hace siglos para la caza de tejones. Son descendientes de los antiguos abuesos alemanes conocidos como Dachshund Bracken. En 1840 se reconoció formalmente la raza en la variedad de pelo corto y de pelo largo. Medio siglo más tarde, en 1890, se incluyó los de pelo duro. Para la FCI, los Tekel tienen tres tallas, estándar, miniatura y toy, y para la AKC y KC, solo dos tallas, estándar y miniatura. Los Tekel estándar actuales pesan entre 7 y 13.5 kilogramos, y los Tekel miniatura pesan entre 3.5 y 5.5 kilogramos. Su pelaje puede ser corto, largo o duro, y se puede encontrar en diversos colores como negro, chocolate, jabalí, gris, leonado con marcas pardas y atigrado. Sus características más notorias son espalda alargada y que son dolicocéfalos, o sea que tienen su hocico alargado, patas arqueadas cortas y orejas caídas de forma natural. A pesar de su tamaño, los Tekel son famosos por su carácter valiente, y se enfrentarán a animales mucho más grandes que ellos. Algunos pueden mostrarse agresivos ante los extraños y otros perros. Son compañeros fieles y buenos perros de guardia. Se llevan bien con los niños y se les trata bien, pero pueden ser ligeramente difíciles de adiestrar. Algunos aficionados a los Tekel sostienen que existen diferencias de personalidad entre las distintas variantes de la raza. Por ejemplo, el Tekel de pelo largo es más tranquilo que la variedad de pelo corto y el de pelo duro es más extrovertido y gracioso. El Tekel es un perro juguetón y altamente sociable. Debido a su larga espalda, tiene tendencia a sufrir problemas discales, por ello se debe evitar el uso frecuente de escalones. Pueden ser propensos a enfermedades discales, acantosis nigricans, hipotiroidismo, trastornos oculares, epilepsia y enfermedad de von Willebrandt. Su esperanza de vida es de 12 a 16 años.